Ella es Nara. Vino desde el departamento de San Pedro para asumir el cargo que actualmente ocupa Hugo Velásquez. Será vicepresidenta de la República y en ausencia del primer mandatario, también es presidenta en ejercicio durante un día entero. Incluso participó de una reunión con todas las niñas ministras. Más estoy pidiendo para las niñas que tengan más protección, que es la igualdad de género. Pero en ese caso no es decir que las niñas se pueden convertir en niños y ni que los niños se pueden convertir en niñas. La igualdad de género para tener los mismos derechos. Paraguay es uno de los tantos países donde la situación de las niñas es alarmante. Siete de cada diez adolescentes no termina el colegio por problemas económicos, lo que dificulta que tengan el mismo acceso a las oportunidades que los niños. Y para Nara, la igualdad es lo más importante. El derecho a jugar las mismas cosas. Porque, por ejemplo, en mi comunidad siempre los niños nos sacan, como le decimos en la campaña, sello pobre bueno es igual. La pelota nos mandan por la cara, nos mandan por todo el cuerpo y nos sacan así del juego para no jugar. Mi mensaje para las niñas es que nunca se rindan. Siempre pueden luchar por algo y siempre lo van a lograr. Porque si una persona te discrimina nunca, nunca en la vida, nunca escuches su plagueo. Que siempre sigan adelante, que siempre miren en alto. Y como estaba diciendo recién en mi discurso, tu voz y mi voz vale. Más de 60 instituciones de nuestro país participaron de esta campaña que desde el 2011 es llevada a cabo por Plan Internacional y la Organización de las Naciones Unidas. El principal desafío para Paraguay es pasar de lo simbólico a lo real y a los hechos. Hacer que los derechos que están establecidos en las leyes no sean mera letra muerta y sean garantías que puedan asegurar la igualdad de niños y niñas en el acceso a las oportunidades. Para A24 Paraguay, Belén de los Ríos.